Ocurrió por tercera vez el 30 de abril de 2015 y lo supo al instante. Lo peor de todo es preguntarse por qué a mí, por qué de nuevo. Marcelino le prometió esperar. Lo importante era Sergio. Estamos bastante preocupados todos. Por supuesto, Sergio, el que más. Volvería a emprender solo el camino de la recuperación, tal y como había hecho tras romperse los ligamentos jugando para el Atlético. A Senjo que parece que se ha hecho bastante daño. O durante su paso por el Málaga. A los 25 años y con tres sesiones de gravedad en su rodilla derecha, había pasado por el Valladolid, el Atlético, el Málaga y el Atlético de nuevo antes de llegar al Villarreal. Muchos habrían perdido toda esperanza. Ahora sabemos que le faltaban 319 días, 319 obstáculos para volver. Y eso que siendo su tercera lesión, conocía bien la sensación de echar en falta su portería, delimitada por los palos. O la seguridad de atrapar algo esquivo. Ya ni siquiera le sorprendía añorar a Messi, o a Cristiano, o a todos esos grandes jugadores que tanto incordian. Aún así, y a pesar de la falta de novedad, de que no era la primera ni la segunda, a pesar de los días malos, no dejó de recordar su profesión. Y regresó frente al Leverkusen, en un partido peliagudo. Marcelino cumplió su palabra, y Asenjo volvió a sentirse portero. Además no encajó ningún gol. Y este domingo, vio de nuevo a Leo, a Ney, y sumó un nuevo encuentro, a ese pequeño milagro, que es su recuperación.